Estamos muy contentos porque tenemos un par de invitados que precisamente vienen desde Colombia con doble pretexto. Sí, señora. Entre otros, pues sí, señora, también puede ser. Pero más que todo, mi querida Gatica, ellos traen un proyecto fantástico. Primero, traducir un libro, que es el lanzamiento que van a hacer oportunamente. Tienen su taller, que lo van a efectuar el próximo martes aquí en la ciudad de Miami. Son los únicos e inconfundibles. ¡Carito Ortega y Juan Manuel Correa! ¡Para Gatica! ¡Para Gatica y Juan Manuel Correa! ¿Cómo están? ¡Para Gatica y Juan Manuel Correa! ¡Muy felices Hernán y Canta! ¡Qué felicidad de estar aquí con ustedes! Al fin en vivo y en directo para podernos tocar un poquitico. Sí, darte la mano, Carolina. Mucha vista virtual, mucha distancia, pero qué rico tenerlos acá. Ya nos abrazamos, ya nos dijimos cuánto nos queríamos. Ahora solo falta contarles para qué vinimos. Por favor, vente. ¿Arrancamos por dónde? Arrancamos por el principio. Por el libro, ¿les parece que es el lanzamiento más próximo que vamos a tener? Me encanta. A ver. Bueno, el libro se llama No Cambies Más. Transformate. Ok. Es una idea que reúne muchos conceptos que nos han servido a nosotros para salir de ese fango, de esa encrucijada, de esa repetición de errores. Pero finalmente lo que hicimos fue complementarlos con base en un programa de transformación personal que también hicimos los dos. Todos somos uno, que es más que dos. Que es más que dos y ahí aparece precisamente la tapa del libro. Muy linda la fotografía. Que es guapísima, además. Muy guapo, sobre todo, Carito, no tenemos la menor duda. Eso sí, ya mejora la raza. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero está muy bien, sobre todo que se nota precisamente en esta portada lo que ustedes quieren transmitir. Entonces, parte de la dinámica de la visita aquí en Miami es que, si no estoy mal, y yo estaba diciendo que vayan ahí, es el jueves, que van a ser, tú decías, como una especie de pre-lanzamiento del libro que gracias al Consulado de Colombia les ha abierto las puertas para que vaya la gente, claro. Así es. El Consulado nos abrió las puertas porque le interesa seguir apoyando toda esta cultura y cultura colombiana, claramente. Entonces, pues vamos a estar haciendo el lanzamiento de nuestro libro No Cambies Más Transformate, que como decía Juan, es la unión de un hombre y una mujer con dos conceptos, pero hay una magia que todavía no les puedo contar porque hay una magia maravillosa de cómo el universo nos une para hacer una creación fantástica que es Entrena tu alma. Y este libro cuenta esa historia y te entrega unas herramientas maravillosas para que el ser humano pueda seguir transformando, para que deje de cambiar y empiece a transformar su ser. ¡Ufá! ¡No, tremendo! Y Entrena tu alma que justamente también va a tener su momento especial en la ciudad de Miami el próximo martes. Y algo que a mí particularmente me parece importante es que cuando hablamos de temas de bienestar, de felicidad, de crecimiento personal, pues las personas que lo narran, que lo dicen, que lo instruyen, tienen que vivirlo. Y así son ustedes, tienen un recorrido y un vacío impresionante, una historia de vida que los demuestra y un unión familiar que de verdad queda materializada en lo que ustedes predican. ¿Qué va a pasar este próximo martes y cómo puede llegar la gente para aprovechar este gran taller? Pues nosotros podríamos decir que somos creadores de nuestra realidad, pero hay un creador que nos da instrucciones. Hay un libro de la vida que es el manual de instrucciones para vivir y no sobrevivir, porque muchas veces pasamos toda la vida sobreviviendo, pero se nos olvida vivir desde el amor. Entonces sí, invocamos esa fuerza del amor que es Dios en nuestras vidas y ahí comienza un camino de espiritualidad, más de espiritualidad que de religión, que nos hace comprender o nos recuerda de qué estamos hechos, de esa esencia que es el amor y entrenar el alma significa poner en práctica todo ese manual de instrucciones y toda esa teoría fundamentando cuatro aspectos de la vida que si logramos poner en equilibrio, nuestra vida no será perfecta, pero será más bonita, que son la espiritualidad que te dará salud, salud mental, física y emocional, que si la pones en equilibrio y en balance, te permitirá ir a trabajar, trabajando, entonces ya tú pones en segundo plano lo que vas a reunir por el pago, tu sustento lo conviertes en una oportunidad para servir, entonces alineas tu tercera área de la vida y vas a la cuarta área que es lo personal, que son las relaciones. Wow, y todo eso en una inmersión que se va a efectuar el próximo martes, además en un sitio maravilloso, si yo no sé si tú lo conoces, se llama el Fairchild Garden, que queda en la parte sureste de la ciudad de Miami, que le genera uno esa tranquilidad, porque es una naturaleza plenitud, desde qué horas y cómo hace la gente para llegar, porque además uno estará levantando la mano, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero participar, yo quiero participar, algunos están diciendo eso. Sí, van a ser seis horas maravillosas en este lugar que es mágico y la idea es poderles entregar cuatro herramientas muy prácticas y sencillas para hacer este proceso, vamos a conectar con nuestro interior, vamos a tener unas herramientas para desintoxicar, hacer una desintoxicación integral, mente, cuerpo y alma, vamos a trabajar en todo el tema de reconocernos como seres completos, no seres buenos o seres perfectos, sino seres completos integrales y también vamos a habitarnos, porque es que nos hemos dado cuenta, Juan y yo, durante mucho tiempo que uno de los errores de los seres humanos es que buscamos prototipos, buscamos ser como los demás y se nos olvida trabajar en nuestro interior. Entonces van a ser seis horas de trabajo teórico práctico, donde vamos a atravesar un camino, donde vamos a desarrollar estos cuatro pasos y vas a lograr a empezar a desbloquear ciertas situaciones de tu vida para empezar a crear esa vida que tanto te mereces. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo puede ser la gente para estar ya lista y disfrutar de ese taller? Por favor. Muy fácil, www.entrenatualma.com Y ahí encuentran toda la información, cómo acceder, la inscripción y demás. Es una bonita oportunidad y sobre todo en estas épocas que necesitamos tanto esa tranquilidad mental, semana del cerebro que también nos puede ayudar un poco a equilibrarnos y pues bueno, adicionalmente a eso las redes sociales de ustedes porque son muy activos, ellos tienen siempre sus dinámicas. ¿Cuáles son? Pero primero porque nos estaban diciendo cómo pasar del estrés a la felicidad y esta es una manera el balance, el equilibrio y todo el estrés que genera el éxito. Tener éxito, pero te estresa no tener el éxito que tienen los demás, ni siquiera te estresa tu propio éxito, identificar el éxito como que algo simple que haces bien hecho, ya es éxito, no tienes que dimensionarlo. Entonces, como está programado, está listo para que sea bonito, que sea exitoso y que el éxito sea que tú encuentres un poquito de paz interior en tu corazón y encuentres estas herramientas que te van a llevar a un segundo nivel. Listo. ¿Las redes sociales, vieron? Arroba Juan Papuchis, por aquí, esa es la cafetería de moda, ahí nos encontramos en Instagram. Y la mía es arroba carortegarramírez. Exacto, ahí en Instagram preferencialmente, ¿no? Sí. Sí, porque en Instagram... OdiFan no, no, ni... Ahí no, 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 ahí no. Lo que más no es que Instagram tiene la facilidad de ir al perfil y ahí hay un link. Ahí está todo. Correcto, ahí está toda la información. Ustedes lo saben, la delicia, la felicidad de tenerlos aquí en el directo, invitadísimos todos, cariños, Juanito, a carito como siempre, a nuestro aprecio. Y a ustedes decirles que ya, a través de nuestra tele internacional, mañana estaremos diciendo otra vez, esto es... Trendiando. Chao, nos vemos.